Amigos de OVNI Radio, bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible. Desde Atenas, capital de Grecia, hoy vamos a abordar un misterio por demás sombrío y vamos a invocar a la sabiduría de los antiguos para que nos ilumine desde el Partenón y nos permita entender qué es lo que está pasando en nuestro mundo porque hoy vamos a hablar del misterio de los pies flotantes, algo totalmente desconocido en la Argentina. Y voy a leer un artículo de Gizmodo que resume varios artículos periodísticos aparecidos en The Guardian de Inglaterra, en Toronto Star de Canadá, en Wikipedia, en el Washington Post de los Estados Unidos, todos estos artículos referidos al misterio de los pies flotantes. El artículo que vamos a leer se titula ¿Por qué siguen apareciendo pies mutilados en la costa del Canadá después de 10 años? Imagina que vives en una provincia tranquila, en el oeste de Canadá, una donde normalmente no pasa nada. Un día te levantas por la mañana para ir a correr a la playa y te encuentras con un pie, un pie mutilado en el interior de un zapato. Así comenzó el primero de una serie de extraños sucesos sin explicación. British Columbia es la provincia más occidental de Canadá, en la costa del Océano Pacífico. Es mundialmente conocida por muchas cosas, por ejemplo, sus hermosos paisajes o las zonas para practicar esquí, incluyendo los Juegos Olímpicos del 2010. Ah, me olvidaba. Y los últimos 10 años también se ha hecho un hueco en las crónicas más sórdidas por la aparición de pies humanos que llegaban a las costas. Allí comenzaron a suceder una serie de extraños sucesos en el 2007 que enlazaban con otro ocurrido a comienzos del siglo XX. El primer pie de muchos. Fue un 30 de julio de 1914. Ese día, los canadienses amanecían con una noticia terrible en la portada del Vancouver Sun. Un grupo de personas se había encontrado con una pierna humana dentro de una bota alta en una playa cerca de la desembocadura del río Salmón. Actualmente, el río Deanne, cerca de Kimskuit. Entonces, se pensó que el pie era de un hombre que se había ahogado en el río el verano anterior. Con todo, la noticia dio que hablar. Los más viejos del lugar recordaban una noticia parecida en 1887. Otra pierna mutilada, aunque en este caso, en Vancouver. Desde el encuentro aparentemente fortuito de 1914, el siglo XX pasó sin ningún otro hecho reseñable en la zona. Llegados al nuevo milenio, las cosas comenzaron a ponerse un tanto macabras en British Columbia. El primer encuentro tuvo lugar el 20 de agosto de 2007, en Jededia Island. Una joven que venía de Washington se encuentra con unas zapatillas adidas del número 12. La joven desenvuelve el calcetín que había dentro, lo abre y se encuentra un pie derecho, aparentemente de un hombre. Los investigadores creen que el desmembramiento es debido a la descomposición en el océano. El tipo de calzado indicaba que el calzado se había producido en 2003 y distribuido principalmente en la India. Es decir, era una zapatilla de fabricación reciente. Se había empezado ese modelo a fabricar en el 2003 y el hallazgo macabro se había producido en el 2007. Finalmente los restos fueron identificados como los de un hombre desaparecido que sufría una depresión. ¿Podría haberse cortado él mismo el pie? Seis días después, ahora en Gabriola Island, una pareja encuentra el pie derecho de un hombre en una situación similar a la anterior, mutilado. En este caso parecía haber sido arrastrado hasta la tierra por un animal. Probablemente estuvo flotando durante un tiempo indeterminado y llegó a tierra desde el sur. La zapatilla también era del número 12. Era una Reebok blanca hecha en el 2004 que se vendía en todo el mundo, aunque principalmente en Estados Unidos. 8 de febrero de 2008 en Valdés Island un pie derecho Nike de la talla 11 los restos acaban siendo identificados como los de un chico de 21 años que había desaparecido 4 años antes. Se apunta al posible suicidio. Este tipo de calzado fue vendido en Canadá y Estados Unidos entre el 1 de febrero de 2003 y el 30 de junio de 2003. 22 de mayo de 2008 en Kirkland Island encuentran el pie derecho de una mujer. En este caso, en el interior de unas zapatillas New Balance azul y blancas fabricadas en 1999. En el 2011, tres años después se encuentra la otra parte izquierda de la zapatilla y pie. Apareció el par, con pie y todo. El 16 de junio de 2008 en West Ham Island dos excursionistas encuentran flotando en el agua un pie izquierdo de un hombre. Tras la investigación, finalmente se confirma que el pie derecho encontrado el 8 de febrero en la isla Valdés y el pie izquierdo encontrado el 16 de junio en la isla West Ham pertenecían al mismo hombre. Así podríamos continuar hasta el 16 de febrero del año pasado momento en el que encontraron la última de esta secuencia de pies mutilados en las costas de Canadá. En total han sido 16 pies en la provincia de British Columbia y 4 pies en el estado de Washington en Estados Unidos. Y ahora sí, ha llegado el momento de hacernos la pregunta ¿Qué demonios ocurre aquí? ¿Cómo pueden aparecer únicamente los pies de las personas? ¿Y el resto? Explicaciones al fenómeno. Lo cierto es que ha pasado mucho tiempo desde el primer encuentro fortuito del 2007 tiempo suficiente para que la llegada de pies humanos a las costas de Canadá haya tenido incluso episodios con algunos bromistas. El 18 de junio de 2008 en Tirespit se encontró otro pie humano esta vez entre comillas. Los análisis descubrieron que se trataba de restos de carne animal a la que le pusieron un calcetín y calzado deportivo junto a un relleno extra de algas. Aquel fue el primero de 11 pies no humanos hechos por algún bromista. En cuanto a los pies reales encontrados a lo largo de los años desde que se descubrió el primero han existido todo tipo de teorías muchas de lo más creativas. Vamos a las teorías. Las primeras especulaciones hablaban de posibles personas desaparecidas tras un accidente de avión que cayó en el océano o algún naufragio. Lo cierto es que la determinación del origen de los pies es complicada porque las corrientes oceánicas pueden transportar objetos flotantes a largas distancias. Además, las corrientes en el Estrecho de Georgia son impredecibles. Por otro lado, se suma una tendencia que se da en los pies humanos. Producen una sustancia similar al jabón formada a partir de la grasa corporal lo que hace tremendamente difícil el trabajo de los forenses. En circunstancias normales y a condiciones óptimas, un cuerpo humano puede permanecer intacto en el agua hasta tres décadas lo que significa que los pies pueden haber estado flotando muchos años aunque marcando como límite en el tiempo la creación de las zapatillas que como vimos es relativamente reciente. En el 2008 un artículo de Toronto Star decía que la especulación va desde desastres naturales como el tsunami de 2004 hasta el trabajo de traficantes de drogas asesinos en serie y traficantes de seres humanos. La teoría del tsunami fue apoyada por escritores como Richemont Shane en este caso se habla del tsunami del 26 de diciembre del 2004 y señalan el hecho de que muchos de los zapatos encontrados fueron fabricados y vendidos en 2004 o antes. Además Shane cita las corrientes oceánicas y sus últimas tendencias hacia el norte por el océano pacífico en la parte de la región afectada por el tsunami. En 2008 el hombre que encontró el quinto pie le dijo al diario The Guardian que sospechaba de juego sucio. Según el tipo hay alguien haciendo esto piénselo si ataran una cadena alrededor del tobillo de alguien y la arrojaran por la borda el pie saldría. Eso podría explicarlo. Tal vez tienen un montón de cuerpos almacenados en un contenedor y los lavaron. No lo sabemos. En cambio para Barb McClintock que trabaja en la oficina del forense en British Columbia esto no es el trabajo de un asesino en serie. tampoco cree que se deba a otro tipo de conspiración o fenómenos sobrenaturales. De hecho desde la oficina se asegura que todos los individuos se suicidaron o murieron accidentalmente probablemente debido a tormentas cerca de la costa. Después de varios años y una docena de casos McClintock dice que su trabajo sugiere que los pies se separaron de los cuerpos durante la descomposición. Esto ocurre mucho más rápido bajo el agua que en la tierra según el hombre. Los antropólogos forenses están realmente seguros de eso porque pueden mirar los extremos de los huesos y ver si se desarticulan naturalmente o si hay alguna señal de que se les ha aplicado alguna fuerza mecánica o existe algún trauma o alguna marca de herramienta. Todas las evidencias apuntan a un proceso de articulación natural. Es muy posible que sea así aunque seguirán existiendo preguntas que alimentan la leyenda y el verdadero origen de los pies mutilados. ¿Por qué comenzaron a aparecer únicamente después de 2007? Quizás los materiales de las zapatillas deportivas sufrieron un gran cambio a partir de ese año. Quizás es simplemente coincidencia. ¿Qué demonios es posible que todo se deba al mismo evento o accidente o simplemente a los miles de muertes que se dan cada año en el mar? De no ser así ¿qué otra explicación puede haber? Acabo de leerles el artículo que está publicado en Gizmodo online y cuyas fuentes son los diarios The Guardian del Reino Unido Toronto Star de Canadá Wikipedia y el Washington Post de los Estados Unidos. Vamos a examinar entonces algunas de las teorías que se han esbozado para explicar este misterio insólito. En un diario apareció titulado Se resuelve el misterio de los pies aparecidos en las costas de British Columbia. Todo fue obra de unos bromistas y la verdad que cuando uno lee el texto no puede menos que sonreír porque los bromistas no andan cortando pies humanos ¿no? Es una broma un poquito pesada. Ah no, pero como hay algunos pies que tienen carne de animales adentro entonces todos son unos bromistas. Pasamos por alto el hecho de que en la mayoría de los casos en realidad son pies humanos los que están ahí adentro. Bueno, esta teoría en realidad ya fue descartada por el mismo artículo que leímos que justamente lo elegí porque está muy bien escrito el hecho de que un bromista o varios bromistas se inspiren en esta situación insólita y tomen una zapatilla le metan hueso de pollo a algún otro animal adentro de un calcetín y la boten al mar obviamente eso no anula el misterio no anula el hecho de que hay pies humanos auténticos que están apareciendo y en verdad son los primeros que aparecieron ¿no es cierto? Además hay que tener en cuenta lo que nos cuenta este artículo de que antes de esta seguidilla de apariciones iniciada en el año 2007 hubo un pie hallado en circunstancias similares en el año 1914 así que estos bromistas debían vivir más de 100 años yo diría incluso más de 140 años porque también se cita un caso de 1887 así que esta persona tenía un buen humor y una vida récord de más de 140 150 años y sigue haciendo bromas este bromista no vale la pena tomar en cuenta esto si es un misterio auténtico con pies humanos y por supuesto después se ha agregado a eso algunos bromistas que pusieron carne de animales en los zapatos después tenemos la teoría de este escritor que se basa en el tsunami del año 2004 en realidad nuevamente la objeción más fuerte es que en 1914 también apareció un pie en este caso en una bota y otro caso similar en 1887 así que además el tsunami de hecho no tendría por qué provocar la aparición solamente de pies ¿no? porque no aparece el resto del cuerpo cuando se habla de tormentas de la descomposición del organismo lo que no se está tomando en cuenta es que en todas las partes del mundo aparece gente ahogada aparecen los cuerpos enteros de los ahogados y si alguna vez aparece solo una parte del cuerpo porque algún tiburón algún otro tipo de pescado o la descomposición natural desmembraron el cuerpo pues aparece una cabeza aparece en brazos no aparecen solamente los pies en este caso tenemos 16 pies aparecidos en las costas de Canadá y otros 4 en Estados Unidos sumado a los otros dos casos históricos tenemos 22 pies que han aparecido no puede ser que en todos los casos en 22 casos solamente el pie aparezca y no aparezca el resto del cuerpo así que esa teoría se puede descartar también el desmembramiento natural no explica por qué solamente los pies en una zapatilla aparecen tampoco puede explicarlo la suposición de un asesino serial pues como dice el artículo en este caso se verían cortes y claramente los forenses han determinado que no hay cortes no hay una desarticulación mecánica no ha habido marcas de cortes ni se han roto esas articulaciones sino que la articulación está perfectamente montada o desmontada naturalmente depende si aparece o no el hueso en algunos casos han aparecido la tibia y el peroné también unidos a la zapatilla al resto del pie que está dentro de la zapatilla en otros casos solamente aparece el pie pero se nota que la desarticulación ha sido sin dejar marca y sin que mediara ninguna fuerza mecánica así que nadie lo hizo ningún asesino lo hizo en realidad la teoría que explica todo es la de los escépticos a ultranza quienes nos dicen que todo esto ha sido para publicitar marcas de zapatillas porque tenemos zapatillas Nike tenemos zapatillas Adidas tenemos zapatillas Rebock entonces claro obviamente los directivos de Adidas cuando ven que una zapatilla de Rebock aparece en una costa del Canadá y su foto aparece en todos los diarios se reúne la junta directiva de Adidas y dice pero no podemos quedarnos atrás nosotros miren lo de Rebock y los de Nike sus productos están en todos los diarios y nosotros ¿qué hacemos? vamos a matar a alguien a cortarle el pie y hacer que una zapatilla Adidas aparezca esta es la solución del enigma señores pero de todos modos nosotros como no nos conformamos con este tipo de soluciones y entendemos que el marketing es capaz de cualquier cosa pero no de esto vamos a seguir buscando alguna otra solución cuando aparece un misterio de estas características es un reto nosotros tenemos que elaborar una solución que esté a la altura del misterio ese es el desafío nuestra solución no puede quedar por debajo del misterio todas las soluciones reduccionistas que se plantean a los grandes misterios de lo paranormal quedan por debajo de los misterios y el reto es ese es elaborar una solución que esté a la altura del misterio bueno la aparición de los pies flotantes en las costas del Canadá y en el norte de los Estados Unidos es un misterio macabro y a mí me hace acordar aquello de lo que hemos hablado en nuestro último programa no sé cuántos de nuestros oyentes habrán visto el programa anterior dedicado a Missing 411 por suerte todo esto está en Youtube no tienen más que buscarlo donde hemos hablado de las desapariciones en los parques nacionales de los Estados Unidos investigadas por el policía de California David Paulides autor de varios libros y en esos libros en esos videos Paulides nos hace ver que muchas de las desapariciones inexplicables en los parques nacionales de Estados Unidos las víctimas pierden los zapatos inexplicablemente la gente desaparece en circunstancias inexplicables muy cerca de sus amigos y luego se organizan búsquedas durante a veces semanas sin resultados se arrastrilla en todos los lugares y cuando reaparece el cuerpo reaparece en lugares donde ya se había buscado previamente y estos cuerpos en un gran porcentaje en un abrumador porcentaje aparecen sin los zapatos o sin otras prendas de vestir y en algunos casos aparecen sin pies eso es lo que nos dice uno de los policías uno de los guardias entrevistados de los parques nacionales en uno de los documentales que ha hecho Paulides aparece un guardia que dice pues si el cuerpo no solo no tenía zapatos no tenía pies esto ha pasado más de una vez entonces la posibilidad que acá estamos apuntando es que estas desapariciones misteriosas de gente abducida por fuerzas invisibles cuyos cuerpos muchas veces no vuelven a aparecer más o reaparecen sin sus zapatos y sin sus pies y los zapatos muchas veces aparecen en otro lado bueno la posibilidad de que estos zapatos que aparecen en las costas de la Columbia Británica pertenezcan a gente desaparecida en esas circunstancias misteriosas es muy alta gente que ha sido abducida desde otra dimensión los invito a que vean el documental anterior el video anterior donde discutimos estos casos para que vean la gravedad del problema así que tenemos así que tenemos que tomar en cuenta esta posibilidad de que estos pies pertenezcan a personas abducidas en los bosques o en otros lugares también en ciudades y que esta marea que nos trae todos estos zapatos estos restos macabros que van apareciendo sean los restos que nos deja un depredador invisible y que nosotros no debamos tomarlo tan a la ligera amigos de OVNI Radio los saludo desde la Hélade y los invito a encontrarnos en una nueva emisión de Crónicas de lo Invisible hasta pronto